También esta lista acompaña al compañero Eduardo Vali Buca, precandidato a diputado nacional y al compañero Florencio Randazzo, precandidato a senador nacional. Y la meta es cumplir con todos los objetivos que estos compañeros llevarán a la victoria. Ahora vamos a recibir a los precandidatos, precandidato en el sexto lugar, consejero escolar, Oscar Porro, profesor titular del Instituto Comercial Obrigen. Le damos un fuerte aplauso. Precandidato por el quinto lugar, concejal Daniela Ferri, 47 años, nuevamente apuesta a trabajar y a participar en la política local. Le damos un aplauso para ella. Precandidato Javier Gallo en el cuarto lugar, 44 años, trabajador de la educación, profesor de educación física. Fuerte el aplauso para él. Precandidato, tercer lugar, consejo escolar, Claudia Albertino. Fuerte el aplauso. Precandidato a consejera escolar, segundo lugar, Andrés Dacunto, 26 años, es un trabajador de educación, profesor de matemáticas, desempeña su trabajo en el Instituto Secundario de Obrigen y Guarnes. También es miembro de la Comisión de Club Atlético de Obrigen, primera precandidata a consejera escolar, Claudia Ferrari, asistente social, docente, inspectora de infraestructura escolar con 10 años de antigüedad en el consejo escolar, 20 años en la docencia. Vamos ahora a los precandidatos suplentes a concejales. Recibimos a Sergio Percudani, Sergio Percudani, le damos un aplauso para el compañero, otro de los históricos que están en los primeros días en este movimiento. María Gabriel Resinato, en el quinto lugar, suplente precandidata a concejal, fuerte aplauso para la compañera. En el cuarto lugar, precandidato suplente a concejal, el compañero Andrés Drunday, fuerte aplauso para el compañero, otro de los jóvenes que decidió dar un nuevo paso para participar en la política. En el tercer lugar, precandidata a concejal, suplente Rosana Sosa, la joven compañera, es una trabajadora que está desde los primeros días trabajando junto a nosotros. Segundo lugar, precandidato a concejal, Jorge Ramos, otro compañero que desde muy joven participa en la política bragadense, primero escuchando a los distintos referentes de su barrio y ahora participando en nuestra lista. Primer lugar, suplente, Mirta Roveda, el aplauso para la compañera, es una militante histórica, mujer, madre y abuela. Primer lugar, noveno lugar, precandidato a concejal, Eduardo Bulleghini, mechitense y ferroviario. Octavo lugar, precandidato a concejal, Eugenia Guidi, es otra de la futura promesa de relevo de los futuros dirigentes políticos. Séptimo lugar, precandidato a concejal, Eduardo Pino López, 45 años, casada de una hija, trabaja por el deporte bragadense de manera continua de los 18 años, director técnico nacional de fútbol, permanece siempre colaborando en distintos eventos solidarios. Sexto lugar, precandidato a concejal, Rosana Giacone, esposa y madre de dos hijos, de profesión abogada, de gasta experiencia en el sector público de la municipalidad de Bragado como directora de minoridad, directora de la Oficina de Derechos de los Consumidores 2008-2015. También recibimos en el quinto lugar, precandidato a concejal, Nicolás Greco, 40 años, trabajador de las leyes, profesión, abogado, docente en ciencias jurídicas y sociales. Actualmente secretario adjunto de Acción Justicialista. En el cuarto lugar, precandidata a concejal, Marisú Prat, es una trabajadora de la educación, experta en paisajismo, con experiencia en la gestión pública, ex subsecretaria de Espacios Verdes de la Municipalidad de Bragado. En el tercer lugar, precandidato a concejal, Juan Diego Rivas, 35 años, contador público, docente, miembro de la comisión directiva de la Cámara de Comercio y la Industria. De la Agencia del Desarrollo Local. Segundo lugar, precandidata a concejal, la compañera Belén Andújar. Y recibimos con un fuerte aplauso al compañero que va como precandidato en el primer lugar, compañero Daniel Disanti. Fue la persona que vamos a recibir ahora, el compañero. Fue concejal del 2001 al 2003, luego intendente de la ciudad de Chivilcoy. Desde el año 2009, desde el año 2003 al año 2009, ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Fue diputado provincial. Formó parte del último proceso de recuperación del sistema ferroviario. Junto a su amigo y compañero, Florencio Randazzo. Hoy está aquí con nosotros el compañero Ariel Franetovich, precandidato a senador provincial. Por nuestra acción electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!